LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 En personal, tenemos los mejores precios en smartphones Lleva un Samsung Galaxy J2 Prime a $3,399 pesos O un LG K4 2017 a $2,999 pesos Creer o retuitear Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Por décimo año consecutivo Ford realizó su competencia nacional de habilidades técnicas y de servicio al cliente Las pruebas se llevaron a cabo sobre un Focus Titanium 2.0 Y se entregaron como premios principales Dos Ford K Cell 1.5 L Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real Para que los... Buen día grupo Nunca terminen WhatsApp por 30 días Aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones Que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat Una ayuda En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede ver destino No sé Es algo maravilloso Es un encuentro Donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción Entrando a Buenos Aires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar Los beneficios de la pertenencia A un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas Degustaciones de vinos Y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado Y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabes que en ese aplauso final Hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno S.S. Salud Órgano de control 0800 www.s.salud.gov.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal Para agasajar y premiar A sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo fetiador de diseño exclusivo Delantal ecológico Y una caja diseñada Para contener además dos botellas El regalo Sibarita por excelencia De Cabaña Argentina La educación Es el eje principal de las acciones De responsabilidad social corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación superior Pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado El matrimonio como viene Más enamorados que nunca Yo te hablo del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto En mancocidad.com.ar Muy buenas tardes Estamos en Polémica en el Business En la edición número 155 De este día 23 De noviembre del año 2017 Son las 19 horas 9 minutos En la República Argentina Claudio de Estéfano está ausente Con aviso No sabemos dónde está Pero él no está Y quiero denunciar públicamente Al productor de este programa Martín de Estéfano Que ni siquiera fue capaz De imprimir La planilla de producción Del día Del día de hoy Acá están las pruebas Don Guillermo Willy Nervi ¿Cómo le va querido? Muy muy buenas tardes ¿Qué dice Estimado Claudio? ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo antes de saludar a un amigo Botoneo a alguien No, no es mucho mejor Este es el orden así Me parece bien Aparte llegó casi sobre la obra Sí Y trajo la bebida De suerte Por suerte está fresca Más o menos Sí, sí, sí ¿A dónde estará? ¿A quién ha estado Se persiguiendo? Vaya a saber En fin Producción no preparó No Si no es por los polémicos Que decían ellos Pedir salir al aire Nada Sí, es cierto Esto amerita Una reunión del directorio De Polémica en el Business Para tomar medidas disciplinarias Ante el menor de edad ¿Qué le parece? Me parece fantástico Estoy de acuerdo De ese tipo de cosas Siempre hay que hacerlo No hay que dejar Que los muchachos crezcan En su mala educación Sí Y lo primero que podríamos hacer Es un corte de pelo Estilo 1967 Tengo una maquinita en casa Comisaría 33 de Palermo ¿Eh? Como Hacemos un estilo por estilo Y podemos hacer un hipster distinto Hipster, hipster ¿Cómo le va querido mío? ¿Bien? ¿Qué dice don Claudio? ¿Bien? Tenemos una comida importante Hoy después de este programa ¿No? Tenemos una comida Que organiza el Rotary Club De Caballito En beneficio del Hospital Durán Qué bueno Así que ahí con la gente De Consulmed Compramos una mesa Y bueno Cuando salga de acá Me iré para allá Eh Lo puedo interrumpir un minuto Si usted gira Mira en este momento El monitor Le puedo decir a un señor Le puedo decir a un señor Que está en Corea Señora El tema es la música La música del lugar Donde se desayuna Por eso Hay mucho ruido Porque es el lugar Donde se desayuna Ah Buenísimo Cuéntenme mi querido Meiter ¿Qué está haciendo por ahí Por Corea del Sur? Por la ciudad de Seúl Mira Mira Me invitaron Me podría Se podría Se podría Escúcheme Estoy viendo su oreja Eh Y usted mirando por a todos lados En este momento de la nuca Me gustaría verle la cara Mire la cámara Y déjese de pasear Ahí está Bien Ahí estamos Bien En la posición que corresponde Bueno Estoy en una feria Que es la feria Del sudeste asiático Más grande De toda maquinaria Para petróleo y gas Me interestaba muy bien Vuelva a conmover el celular Porque estaba perfecto Lo acaba de mover Ahí está bien No, no, no Te estoy viendo Este No veo su coronilla No, más abajo Dale, vamos Seguimos Estamos en Corea del Sur Viendo Estamos al aire Qué peor No, nos invitaron A una A una feria Que es la feria Más importante Del sudeste asiático De todo lo que tiene que ver Con petróleo y gas Eh Bueno Llegamos ayer O sea Salí el sábado a la noche Viajé por aerolíneas Hasta Nueva York De Nueva York Tomé Korean Airlines Hasta Seúl Y ayer llegamos a la hora Y hoy estamos arrancando Bueno Viaje bien Qué tal el Airbus 380 El Airbus 380 Es impresionante Les mandé ahí A Guillermo del Carril Que es fanático De los aviones Es impresionante Que una cosa tan grande Despegue Yo no te puedo explicar Lo que es No te puedo explicar Bueno Es impresionante ¿Qué estamos desayunando? ¿Estilo americano? Estamos en el hotel Dragon City De la ciudad Dragon City Muy, muy bien Muy, muy bien La verdad que todo bien Lo voy a mantener Al tanto de todo Lo que salga ¿Cuántos son los argentinos Que están acompañándolo? Estoy con el Miguel Ángel Truco Que es el director De relaciones institucionales De AISA Es la única persona Que somos de Argentina De Latinoamérica En realidad Ah, perfecto ¿Se van a sumar Algunos más? AISA AISA es una empresa Que está muy en el radar De las empresas chinas Porque tiene que hacer Muchas inversiones Entonces Este Fueron invitados Especialmente En realidad Yo gestioné la invitación Para la gente de AISA Para que vengan Porque es una de las empresas Que más está en el foco De lo que ellos están buscando O sea que no es AISA La que se dedica A todo el tema de agua Estamos hablando de AISA La que se dedica A todo el tema de agua Willy, ¿cómo estás querido? ¿Qué haces Fer? ¿Cómo andas querido? Bueno ¿Algún otro comentario Que quiera hacernos De Corea Lo que ha vivido Lo que ha visto Lo que ha sentido En esta ciudad tan particular? No tuvo mucho tiempo No tuvo mucho tiempo Por ahora tuve muy poco tiempo Pero lo que te puedo decir Es que la gente Es muy silenciosa Muy amable Muy respetuosa Para que te des una idea Cargaron un avión Con 650 personas En 7 minutos Sí En Nueva York Y no había problemas De ahí De Piquete De los sindicalistas De líneas aéreas Ninguno No No se vio Vos sabés que Los hombres tienen algo Al costado Que se llama revolver Y están aparentemente Muy bien dispuestos A utilizarlos Así que no No acá no pasa nada Espero que no tengas La experiencia Ahora el clima político Está más calmo En Corea Pero que no tengas Que ver una manifestación Pedí que te pasen Por el sistema De subtes Y de redes Subterráneas Que tiene la ciudad Sí Sí Es realmente Realmente impresionante Acá está El truco Vení 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 Saluda a la radio Así ves que no mentimos Mirá quien te está saludando Hola querido ¿Cómo le va? Hola Saludo desde Corea ¿Cómo andan? Qué placer Después de un viaje A Saturno Hemos llegado Truco Es uno de las personas Que tiene la mala experiencia De ser oyente De si saco y sin corbata Desde hace muchos años Así que es un querido amigo Y bueno Es un placer verlos juntos Es una muy linda pareja Y espero que estén En un hotel Gay friendly ¿Sabés que me preocupa Fernando? Me preocupa Que primero te acusó De estar con una mujer Y ahora te acusó De estar con un hombre Hombre Así que no No Todo bien Todo bien Inclusive No sé si vieron Que en la foto de polémica Les mandé El edificio Que estoy enfrente yo Hay una torreta antimisiles Pregunté qué era Me dijeron No, no Es una torreta antimisiles Sí Es un país preparado Para la guerra Una ciudad preparada Para la guerra Este ¿Sentís algún tipo De presencia militar Fuerte en las calles Por esta tensión Con Corea del Norte? Mira Todavía no lo vi Lo que nos llamó La atención Que al mall Al que nos llevaron A comer ayer Tienen un lugar especial Para los soldados Norteamericanos Claro Sí, sí, sí Suele ver Yo le recomendé Un barrio Le recomendé a usted Un barrio En Seúl Que tiene que preguntar Que es para turistas No pueden entrar Los ciudadanos coreanos Donde sobre todo Se hace ropa Y se venden Producto Ropa medida Y yo me acuerdo Haberme hecho Trajes Corte Armani A medida Por menos de 200 dólares Te lo hacen En 48 horas Gracias Mira, Kiaru Te cuento Ayer la organización Fue muy clara Que tenemos que ir Por los lugares Que ellos nos indican Vamos a estar Bastante controlados Y sí No son momentos Comunes Estamos viendo Tu oreja nuevamente Fernando Así que Paso a saludarte A agradecerte Que hayas estado Y bueno Seguramente el jueves Que viene Estarás nuevamente Aquí Desayunando Con Alejandro Maglione Y con Gustavo Noguez En Polémica en el Business Bueno chicos Les mando Un beso grande Aquí amaneciendo En Corea nuevamente Un beso grande Acá Enocheciendo en Buenos Aires Fernando Saludos Buen viaje Chau Así que bueno El equipo está Están algunos otros otros Más de viaje Me contabas Está Mingo No sé si volvió De Estados Unidos Estaba llegando Por lo que yo leí Estaba viniendo De Miami Claudio No sé si estaba Volviendo de Chile Este ¿Quién más estaba de viaje? Rubio Que está yendo para Shanghai Qué maravilla Qué maravilla Y nosotros acá en la Valle En la Valle de Zipache Bueno El equipo está a full Por cierto Bueno ¿Qué tal la experiencia Ayer de la votación? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue tu percepción? Yo tenía Obviamente una esperanza Ya no secreta Porque lo dije a vos Pero Tenía una Tenía una Una esperanza De que iba a ser Una mejor elección Todavía del gobierno Digamos Lo que habían sido Las PASO Este Me llamó la atención Fui a las 11 de la mañana A votar Hora de los viejos Como decían Y Tardé 30 segundos En votar Había muy poca gente Porque había también Muy pocas boletas Había así 5 boletas 6 boletas Y eso siempre ayuda Eso es cierto Eso ayuda mucho En las PASO Había 28 boletas Podías cortarla Podías pegarla Era un tema Realmente complicado Me sentí un poco Como en la elección Con voto electrónico Que tuvimos en la ciudad Hace un par de años Realmente se hizo Todo muy rápido Y salí Estaba en la casa De mi hija Le dije a Diana Salgo a votar Uy ¿A qué hora vas a volver? 5 minutos creo que volví El colegio estaba a dos cuadros Me quedé viendo Esta tarde El resultado Me llamó muchísimo La atención También El resultado rápido De De los cómputos Me llamó mucho La atención Cuando A las 9 de la noche Que habían dicho Que era la hora Para Para hacer Este Para empezar a comentar El escrutinio Ya la ciudad La capital federal Tenía Casi el 80 y tanto por ciento Si el recuento Fue rapidísimo Fue rapidísimo Y a las 12 de la noche Se abrieron muchas más bocas De ingresa de datos Si Así dijimos Que ese fue el problema Y no hubo problemas Como porque hubo un rosario Donde la carga Se frenó Por un problema Básicamente informático Hubo un caso Habían comentado Que un señor Metió en la urna El DNI Y estuvieron casi Una hora Con la votación Parada en esa mesa Creo que fue en capital Porque no sabían Que hacer Los titulares De la mesa Si abrir la urna O no abrirla No se puede abrir la urna Que vinieron a las 6 de la tarde Bueno fue todo un despelote Y pararon No es muy fácil la solución El señor vuelve a las 6 de la tarde Cuando se hace la apertura De urna Se va a entregar el documento El error de meter el documento Fue suyo Muchísimas gracias Hasta luego Bueno evidentemente No lo sabían No no Una de las características De esta elección Es que fue una buena elección Rápida Pese a que no hubo Entrenamiento De fiscales Y no hubo Entrenamiento De autoridades de mesa Porque la mayoría No fue Pese a que se pagaba Por esos entrenamientos Se pagaba 600 y tanto De pesos Por ser autoridad de mesa Y 300 pesos por entrenamiento 450 por entrenamiento ¿Cómo le va Martín de Estefano? Fue una votación dura seguro ¿no? No digo como lo pudo hacer la planilla Dije quedó estresado De la votación de ayer Fue autoridad de mesa ¿no? Expliquemoslo Que para que se haga en televisión Sacate la mano de la boca Sí es cierto Es cierto Y habla con vos argentina Sacala del pecho ¿no? ¿Respira hondo? Bien Como cuando estás en el fútbol Y que estás pidiendo la pelota Ahí se toro ¿Qué tal la experiencia del voto? Bien, bien Venía ya ahora Hace mucho tiempo ¿Tenía claro el voto Cuando llegó? Viejo consumado Ya del voto Argentino Sí, sí, sí O sea, sabía ¿Tenía la boleta preparada? No, no La agarró ahí En ese momento Sí, además Había coca también ¿A qué hora votó? Fui un día de la mañana O fui con mi mamá temprano Una excepción Mamá 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 lo levantó Si no, ¿sabés qué? No, por la tarde Santiago fue a las cinco menos cuarto de la tarde Claro Claro Los chicos Se notó mucho en la pasada elección La verdad que no pregunté en esta Se notó tanto Pero encima contaron que fue muy parcializado el tema Pasó algo muy importante Para que los jóvenes fueran a votar El gobierno hizo un fuerte operativo en Capital y Gran Buenos Aires Para cerrar los boliches temprano Y donde se veía el día Salvo en las pizzerías O en alguna que otra confitería Todo el mundo cerrado Palermo, dices ojos Me dijeron Y Palermo Jorio Me dijeron que cerraron todo ¿Cómo? Cañitas no había nada Claro Todo cerrado Yo fui a Puerto Madero con mis nietas a almorzar Almorzamos, estaba abierto En un momento dado No me acordé No soy cervecero Pero no me acordé Dije Rico para tomar una cerveza No señor, no se vende alcohol Ahí caí en la cuestión de que había veda Claro, no había educación tampoco Pero bueno, se trató de hacer Porque lo que quería Se notó que la mayor cantidad de ausencias era ese Los chicos ricos que por la fiesta no salieron Yo voy a decir algo que no lo puede decir el amigo Chiarutini Pero lo voy a decir al aire yo Porque alguien tiene que decirlo Aparte no tiene abuela No Pero es uno de los Pocos individuos periodistas que conozco Que estuvo casi exacto en el resultado final de la elección Y lo anticipó el día viernes, ¿no? Te lo había dicho No, 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 el boca de urna que pasé fue el cierre de la una No, no, pero igual ya habías dado vos tu opinión en la semana Respecto a la diferencia de porcentaje Y el boca de urna que pasó Chiarutini Creo que la pifió por milésimo Sí, hubo varios Tenía una camarita en cada urna No, 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 les cuento Ahí Alejandro Maglione muy generoso en el grupo Decía que había que explicar Como hubo buenas bocas de urna Porque también uno de los miembros del grupo Mandó un boca de urna erróneo Y acá hay que entender esto Y es Yo di clase de opinión pública Y justamente este viernes que paso Di clase sobre encuestas Y hablaba con los alumnos Contando que En encuesta La clave es la muestra Y la muestra te dará el método Si vos partís De una muestra equivocada Vas a tener un resultado equivocado Sin duda Tienes que ser proporcional Bien realizado La ubicación territorial de los votantes también Como en toda teoría, ¿no? Claro, exactamente Pero, a ver, porque es un tema científico-matemático O sea, no hay nada raro Desde el año 1905 La Asociación Mundial de la Estadística Reconoce la muestra Como método científico para conocer el todo Desde el año 1936 Que se realiza la primera encuesta con metodología De encuesta Tenemos resultados válidos con las encuestas ¿Esto qué implica? En 1936 Había una revista muy famosa En esos momentos en Estados Unidos Que se llamaba Literary Digest Que era una revista que vendía 3.200.000 ejemplares A 4.800.000 No era poca cosa en Estados Unidos Y solía ser Desde hacía 20 años antes Algún tipo de encuesta electoral Veníamos a la elección Donde venía El partido republicano Ganando Y esos dan a conocer Un resultado de una encuesta Con 2.300.000 votos Que dicen Que va a ganar Los republicanos Gallup Que en ese momento Este Era una investigación de Harvard Con otros dos Socios menores Anuncia que con 4.500 encuestas realizadas Que iba a ser ganador Eh Roosevelt Roosevelt Partido demócrata Se la rieron en la cara Roosevelt fue presidente Bueno Se siguió con el tema científico En las otras elecciones Se hicieron pruebas Gallup no habló Empezó a hacer algunas encuestas Para marketing Y en el año 1945 Se fue a Gran Bretaña Final de la Segunda Guerra Mundial Había que elegir al reemplazo O mejor dicho Un nuevo mandato Del primer ministro ¿Quién era? Winston Churchill Que fue el hombre Que ganó la guerra Por parte Comandando Gran Bretaña Todo el mundo decía Que el ganador Iba a ser Winston Churchill Salió Gallup Y dijo No Va a gastar Para ganar El partido laborista Se le rieron en la cara Se le rieron en la cara Ganó En el partido laborista Y Winston Churchill Volvió a ser primer ministro 4 años más tarde Entonces digo Está aprobado Si vos tenés Un buen Metodologista Y tenés Un buen demógrafo Que te arme la muestra El trabajo después es De campo ¿Cómo se hace una buena boca de urna? Que eso es lo difícil Es cómo elegís las mesas Y cómo elegís los colegios Hay algunos Que hacen un quick check Que toman mesas Y hay otros Que hacen boca de urna Un poquito más armada Que toman colegios ¿Qué mesa Y qué colegios tomás? Tomás una mesa O un colegio Que en las últimas Tres elecciones Haya replicado En la votación El resultado electoral Que se produjo Entonces Vos decís Salvo La distorsión es mínima Porque se elimina Por estadística Salvo San Luis No, 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 no Te da, te da Lo que pasa es que ahí Es interesante Después para charlarlo Lo que pasó en San Luis Y en Salta Te lo voy diciendo ya Fue dar vuelta a parato O sea Ahí corrió mucha plata Entre intendentes Que dieron vuelta a la tortilla Muy sencillo Y te lo digo Una a favor del gobierno Y una en contra del gobierno No eran electrodomésticos Precisamente No, lo que creo que el gobierno Priorizó el acuerdo con los Rodríguez Sá A la improvisación de Poggi Que tuvo sus Poggi es un hijo de Rodríguez Sá Ah, qué susto Claro, es un hijito de Rodríguez Sá Y el último hijito de un peronismo feudal Es Gerardo Zamora Que ayer Gran error Arrasó En la provincia Quizás La segunda o la tercera provincia Más pobre de la Argentina Sí Entonces digo No sea que estamos creando Un nuevo dictador suelo En ese sentido El PRO Es cuidadoso Trata de eliminar A ese tipo de individuos Este tipo de situaciones Para no crearla No les gusta El tema de generar Este Liderazgo Que se Entronicen en un lugar Entonces Este La verdad que las muestras Este Hubo tres empresas Que hicieron Este Boca de Urna Y Dieron resultados Bastante aproximados Yo te voy a contar Un secretito Mar del Plata Me siento Con un operador De Cambiemos Capital Con un operador De Cambiemos Provincia de Buenos Aires Con los dos ¿Cuánto vienen? Me dice Capital Me dice Claudio Llegamos a 50 En Capital Capital Elisa Carrió Me dice La Provincia de Buenos Aires Nosotros ganamos Por tres y medio No podés decirlo Callate ¿Cómo es un cálculo? Subjetivo Vos viste Lo tomás Cuando salen los datos Con escuelas En la Provincia de Buenos Aires Llamo a mi fuente Y le digo ¿Qué pasa? Me dice Créeme Que vamos a estar En tres y medio La chingaron Por cero 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 Cinco Lo cual demuestra Que hoy por hoy Como partido Como fuerza política Cambiemos Tiene el mejor equipo De encuestadores Que existe No tengo dudas Y en ese sentido El resultado se dio En las urnas Demasiado monólogo Diecinueve horas Treinta minutos En la República Argentina El señor Martín Estefano Va a ir a buscar Más polémicos Para charlar Y a ustedes Espero que venga Con un tema Composición Día lunes Vamos a alguna Publicidad Por favor Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Puedes escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En EcoHD Punto Com Punto Ad EcoHD Punto Com Punto Ad Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 En personal Tenemos los mejores precios En smartphones Lleva un Moto C Plus A 3499 pesos O un Huawei GW A 4499 pesos Creer o retuitear Internet para que todo suceda Personal Más información en personal Punto com Punto ar 19 horas 32 minutos En la República Argentina Estamos aquí En Cuento China Perdón En Polémica En el Business Se me suceden los programas Uno tras de otro Eso le pasa por estar en demasiados lugares Estamos en la edición número 155 Este es un programa de Claudio Estefano Que en algún momento sabremos dónde está Claudio Estefano Porque acá en las redes sociales sabemos todo Por ejemplo que Mingo está en Buenos Aires Desde las 7.40 de la mañana Bienvenido Mingo Bienvenido Mingo Así que en cualquier momento sale al aire Tema libre Señor Willy Nervi Obviamente no hubo rugby el fin de semana Por lo menos interesante para mí Temas de salud Ya el jueves lo hablé Con el amigo Maglione suficientemente Yo para mí el tema Hoy Que capta la atención de todo el mundo Y sobre todo los que no somos políticos Que no somos periodistas como en mi caso Es el tema de las elecciones Y dentro de eso Nos tuvimos que Porque quisimos obviamente Nos tuvimos que comer Entre paréntesis o entre comillas En estos dos meses prácticamente Dos temas cuasi fundamentales para el país Que no nos permitió avanzar En cosas realmente importantes Uno de ellos ha sido Quién iba a ganar Quién iba a perder Qué había pasado con Maldonado Había suficientes temas Involucrados Como para no permitir El movimiento del país Yo como empresario A mí me preocupa Porque en definitiva Todo este tipo de cosas Que Como dijo alguna vez Don Julio Brondona Todo pasa Y nada queda Y una de las cosas Que más Me llamó la atención Sobre todo por verlo después En las redes sociales Y en otros lugares Es algunos comentaristas políticos Famosos Afamados Como el caso del señor Jorge Asís Donde Realmente Ninguna de las predicciones Que él tuvo Desde que Lustó Le ganaba a Lilita en Capital Desde que Maldonado Había sido chupado Desde que Maldonado El cuerpo Se lo había tirado Que se lo habían tirado Primero dijo Que lo habían chupado Después dijo Que lo habían plantado Una serie de afirmaciones Tan Que Fantino Lo mira Y lo repite En su estilo Para ver si realmente Lo que está diciendo Es verdad Y anoche Lo veía en el programa Que había montado Animales Sueltos En América Al final de la elección Hablando como un gurú Nuevamente Muchachos Estamos equivocados ¿Qué pasa? Esto no pasó nada Es así la cosa Por eso te lo quería preguntar A vos Esta introducción Le hice para preguntarte La voz que conocés Lo que creo que Jorge Asís Ha perdido fuentes de información Y quedó doblemente dolido Doblemente dolido Porque él tenía la esperanza Del triunfo de Daniel Scioli Y todavía no logra absorber Eso Y estaba esperando Un ofrecimiento Del macrismo Que nunca llegó De que reconozcamos Que el macrismo Es tacaño Es egoísta Sobre todo Con los perdedores Y no 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 Si A ver Vamos a ser sinceros Con una billetera Un poquito más simpática Tiene 20 personas Que empiezan a hablar Como loro A favor de este gobierno Pero es una decisión De Mauricio Macri Y de 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 Marcos Peña De no Sostener esas personalidades Y que sigan diciendo Sus tonterías Entonces por ejemplo La tenés a Beatriz Arlo Que te habla De la posibilidad De un golpe Tenés a un Julio Bárbaro Que no sabe Cómo describir Del macrismo Y que tenés a un Jorge Asís Este Que Este No en boca una Porque además Yo siempre he dado Una frase Que es Desde que Este uso Se hizo conocido Mucha gente Se quedó sin fuente De información No le digo Guarda Que tenía muy buena Información Alguna gente Que ya no la tiene más Porque lo que hay Algo que muestres No te das cuenta Si vos no sos periodista Que forma Que consigues Información Y forma su propio Criterio Y solo te quedas Con lo que te regala Alguien como fuerte Por modo que sea muy buena Te están utilizando El día que dejaron De utilizarte Te quedas solo Uno de los famosos Este Hubo un famoso caso Este hombre ¿Cómo se llama? Guillermo Patricio Kelly Sí Que tuvo en un momento Muy buena información Hasta que le cortaron El chorro Y entonces Salió de decir Pavadas por las calles Sí Futilizado Era el antecesor De Jorge Futilizado Entonces Es preferible Ser un mediocre Como por ahí es uno Y de generarte Su propio criterio Tener tu fuerte Frente de información Cuando te equivocás Pedir perdón Cuando te acertaste Tener algún amigo Que te lo recuerda Y no andar Porque tiene un problema La televisión Y ya con esto Vamos a mingo El horticón Te demanda Que todo el día Estés mostrando Haces de espada Y cualquiera Que haya ido Tres minutos A un casillo Sale Sabe Que no sale Un haz de espada Tras otro Haz de espada Tras otro Haz de espada Además de eso Hay otro tema También Que uno sabe Que no No siempre Las fuentes Son confiables Y no lo chequean Yo creo Que quemarse Así Tan alegremente Como ha sido Este caso En pos de Vaya a saber Que cosa Yo espero Y él Quiere ser Uno de los padrinos Del rearmado Del peronismo Él quiere ser Un partero Sí Pero me parece Que No bueno Hoy es tío Recordemos que es tío Porque nació Francesca Lo van a parir De otra manera Me parece Vas a regalarle algo A Francesca vos Que nació hoy Es Francesca Nació Francesca ¿Quién es Francesca? La hija Entre El señor Daniel Scioli Y la señora No sabía nada No sabía nada Así que Somos todos tíos Domingo Esperanza ¿Cómo le va? ¿Cómo le va señor? Bien Pregunta ¿Usted trajo algún regalo Para Francesca? ¿Por qué? ¿Qué necesitaba Francesca? No, lo que digo Somos todos tíos Porque A ver Ese amor nació Gracias a nuestros impuestos Ese amor creció Gracias a nuestros impuestos Y ese amor Se va a solidificar Gracias a nuestros impuestos Como usted diga Yo Yo mandé al grupo de Whatsapp La foto De lo que tenía Pero ayer Con el entusiasmo Este Del escrutinio Tuve que romper El envoltorio De aluminio Que tiene Ah ¿Qué vamos a hacer? Bueno cuéntenos ¿Qué anduvo haciendo? Necesitaba Necesitaba saber Si lo que le había traído A los amigos Era bueno o era mal Sí, pero el iPhone X ¿Qué haces Mingo? ¿Cómo andás Willy? ¿Cómo andás Willy? Bien querido El iPhone X sale el 3 de noviembre Me fallaste Sí, y no me hablen Porque el mío anda pésimo Y hay una cosa que Detesto es gastar dinero En celulares A mí me encanta Yo prefiero fumarlo O beberlo al dinero Pero nunca Usarlo para Para esas cosas Vamos a lo nuestro Acá tú vas haciendo Para Estados Unidos Mi amigo Estuve Bueno, una cosa rara Pero fui a una Convención de software Porque afortunadamente Nos han Nos preseleccionaron Y estamos trayendo A la Argentina La plataforma de software De gerenciamiento De activos Y de inversiones De administración De inversiones Más usada En el mundo Acá en la Argentina No está Alguna que otra empresa La tiene en Chile Alguna poca cosa En Colombia En Brasil Todavía no entraron Porque el mercado brasileño Siempre tiene Esos problemas Porque la barrera De entrada es muy alta Hay que hacerlo Todo en portugués Tener Heldes En portugués Etcétera Etcétera Y el habla hispana Es un poquito más difundida Entonces Con español Tenemos suerte Pero seríamos Los primeros En tener a Argentina Y fue muy interesante Muy interesante ¿Y qué implica? ¿Qué le facilita A usted el trabajo Y cómo le facilita El trabajo También a los inversores Con los que usted trabaja? En realidad Lo que genera Son Tiene varios Tiene como todos Como todos los softwares Así de administración Y de gestión Tiene como muchas Diferentes Este Utilizaciones Pero En cuestiones de inversión La fácil Lo que facilita Es que Por ejemplo Podés tener Valuaciones En tiempo real De todo el portafolio De todo el tiempo Si es que Por supuesto Vas utilizando Todos los comparables Que vas usando En su momento Esto Es un tecnicismo Pero cuando vos Hacés valuaciones Por norma Contable internacional Y FRS Porque cotizás En la bolsa Y tenés que hacer Reportes trimestrales El reporte trimestral Con la variación De tipo de cambio De la UAC Y otra serie De cosas que considerás De los flujos de fondos Y tenés que hacerlo Para 150 200 propiedades Es un poco engorroso Hacerlo Todos los trimestres Todas las veces Es como lo venimos Haciendo ahora Después se hace De un modo Mucho más Prolijo Más transparente Etcétera Etcétera Al mismo tiempo Para administración De edificios Para administración Lo que sería Una administración De consorcio Por así decirlo Y lleva adelante La parte de mantenimiento De rutinas De controles Y al mismo tiempo La parte contable De certificaciones De facturas De retención De impuestos Interesante Súper interesante Bueno ¿Cómo vio Miami? ¿Cómo está? No, Miami no fui Estuve en Cambié de avión En Dallas Fui a Orlando Ah, bueno, perdón Lo que sí me di cuenta Es que la industria Del Real Estate Que el mundo cree Que maneja mucho dinero No maneja tanto Como la del software Porque yo he ido Muchas convenciones De muchos ricos Del mundo inmobiliario Pero nunca habían cerrado El parque entero De Universal Para que los invitados A la fiesta Pudieran comer Y beber Adentro del parque O sea Las montañas rusas Durante todo Durante toda La fiesta Solo para esa empresa Eso no me había pasado nunca Qué buena idea Para hacerlo Para el 35 aniversario De Consulme ¿Qué opinas? Sí, vamos No tengo ningún problema Mientras que no sea El parque de la costa Que al nivel que viene El mantenimiento Probablemente Pero qué sé yo Podemos buscar Algún otro lugar Algún reemplazo Sí, sí, seguramente Más cercano Pero si no le decimos A Stéfano Y arma una Que no es el sol No saca ningún problema No tenemos ninguna duda De Claudio Llorida Bueno Entonces Miami ¿Viste muchos argentinos Viviendo de Estados Unidos Cargados de electrónicos? Sí, vi a Dallas Y no vi a Miami De la cantidad argentina Que había Porque era fin de semana largo Allá Entonces estaban todos los vuelos Así reventados Y por Dallas Era un poco más tranquilo Pero bueno Cosas que pasan ¿Viste? Cuando termina siendo Más barato comer Irte a Miami Y comprarte un iPhone Comer allá Y volver Irte a Cariló Un fin de semana largo Eso es algo Que no está funcionando bien Aparte acá Acá ya hay Algunos ofrecimientos Por Mercado Libre Del iPhone 10 Del X Creo que ayer le gusta Llamarlo el 10 Todavía no salió ¿No? Eso es lo insólito Recién salió en Estados Unidos El 3 de noviembre A 65.000 pesos argentinos Ah, lindo, lindo Con lo cual En algún momento Yo medio en jauja Medio en chiste Medio en serio Le dije a uno de mis hijos ¿Quieren viajar? Le pago el viaje Me lo traen del día Y sobra plata Obviamente se anotaron varios Pero 65.000 pesos Estaban ofreciendo El 10 de noviembre estoy allá Así que si querés Algún encargo Willy No hay nadie que esté escuchando Yo te lo puedo bagagear Bueno Tampoco para tanto Tendrás tu comisión Mingo Después lo charnamos Eso fuera del aire Bueno mi querido Lo dejo tranquilo Le agradezco muchísimo Muchísimo Que has estado con nosotros Un ratito Mataría que tuviéramos también A Claudio y Estefano En el programa Porque es el dueño del espacio Pero bueno Si el hijo no quiere hacer La producción para el padre No tenemos la culpa Vaya a saber Donde está Claudio En este momento Pero bueno Chao Mingo Gracias Un beso grande De 19 horas 44 Un poquito me agarró Si estamos acá Carraspeando Más allá de eso De Jorge Asís Que uno va a empezar A notar Hay periodistas O hay portales Que fueron muy amigos De Sergio Massa Durante estos años Y por ser amigos De Sergio Massa Esperando algo Que no se produjo Casi con seguridad Ahora van a tener Que buscar una reubicación Me acuerdo que hace Como cuatro meses Un amigo Me semó para comer Y me dijo Claudio ¿Qué hacemos? Le digo Mira Acepta amigo Antes de las elecciones Porque si no Después no te van a querer Me dicen No, prefiero que vengan Derrotados A pedirme A pedirme la escupidera Y creo que Vamos a ver eso O sea Vamos a ver Algunos medios Con algunos problemas Financieros Porque Massa Que era financiista No lo va a poder financiar Hay un diario Hay un rumor muy fuerte De que un diario En Mar del Plata Fue comprado Por un candidato De la provincia De Buenos Aires Que no logró nada Entonces creo que Estamos Vamos a ver cosas En los medios Muy fuertes En las próximas semanas Allá se filtró Una información Que estaría interesado En comprar C5N Claudio Velocopit El dueño De Suiz Médica Sí No podría Yo creo que Estamos hablando De demasiada plata No, no, no Más allá de la plata Porque él ya tiene Un canal de noticias Él es dueño De A24 Sí No podría tener Otro canal de noticias Y en cuanto a radios Quizás hay que ver Si tiene alguna otra posición Pero el grupo Que él pertenece Tiene varias radios Habría que ver Con la ley Si puedo O no puedo hacerlo Eso lo hicieron Los casos Lo que pasa es que Yo publiqué En coordenadas Que en realidad Se está disolviendo El grupo Vila Manzano O sea Daniel Vila Y José Luis Manzano Están dividiendo Sus activos Si vos vas a la fuente Te van a decir No, no, no Hay un hermano De Manzano Que se quiere ir Entonces Vamos a vender Un pedacito Otra persona me dijo No, no, no Está todo en venta Y entonces Ahí por ahí Como parte De los activos Que tiene Velocopit Tienes por ese lado O por ahí Prefiere Hacer la liquidez Y irse a otro medio Y comprarlo Solito Sin nadie La otra Que se está hablando Es que Velocopit En su momento Estuvo trabajando Con Marcelo Tienelli Es cierto Terminaron mal Se pelearon Pero Donde hubo fuego En esa queda Y lo cierto Es que hoy Estamos viviendo En la Argentina Un proceso De existencia De activos En venta Muy grande Antes de que se fuera De viaje Tuvimos un café Con Fernando Meiter Y me dice Claudio Estuve con un inversor Internacional Me estaba pidiendo Un trabajo Y Le digo Bueno ¿Qué van a comprar? El Viena El celular este Vamos a poner Pero Ese celular Es el mejor celular Que tiene una empresa Petrolera Argentina Ah Dijo Usted no sabe Está todo en venta Fuimos a ver Y está Todo en venta En la República Argentina Y lo cierto Es que está todo en venta En la República Argentina Te lo pregunto a vos Que sos dueño De una gran empresa Que amás profundamente Si a vos te dan el número ¿Te vas o no te vas? Es el punto Que todo el mundo piensa Porque la verdad Que Tenés una edad Y un recorrido Hiciste la inversión Y ya maduró Y vos decís Pará Es momento Que a mí me dan Esta cajita de plata Y me retiro Hubo En el caso nuestro Hace No recuerdo bien Si fueron 8 o 9 años Vino un gigante Brasilero Con toda la intención De comprarnos Y hubo Un error de estrategia De parte de ellos A último momento Antes de empezar El diudirigen Con el cual Nos echamos Yo me eché Atrás Por un comentario Por un comentario Que hizo uno de los dueños De esa empresa Este Me arrepiento No Probablemente Hubiera comprado Otra cosa Hubiera generado Si Pero Yo soy un emprendedor Pero digo Hoy no sé si vendo Bueno Hoy no sé si vendo Pero hay mucha gente Que está pensando Mirá Yo estaba en Mar del Plato Hablando con un hombre De un banco Muy importante Y le digo ¿Qué van a hacer? Mirá Me dice Claudio Si vos crees Que tu empresa Dentro de 3 años Va a estar peor Que ahora Vendela Si sin duda Si vos crees Que este país Se va al corno Macrismo es malo Destruye la economía Va a haber otro default Todo El mejor momento De valor de la compañía Es hoy Si es cierto Ahora Si vos pensás Que tu empresa Va a estar mejor Dentro de este año Porque el macrismo Va a ser lo que corresponde Pone los números Comienza la avenida Inversional Internacional Dice Invertí Para que si va a ser buena Sea más buena Sea más grande Porque hoy La inversión Te va a ser Más brata Y me dice Hoy Por cada dólar Que inviertas Por ahí Dentro de 3 años Va a tener que invertir 3 Entonces dice Guarda Por eso dice La empresa Que está bien manejada Hoy tiene que tomar una decisión De acá 6 meses Tiene que decidir O vendo O invierto Ahora vos sabes Que me Me sucede un fenómeno Yo Obviamente Creo en este gobierno Más allá De muchos errores Que han cometido De lo que En su momento Armando Pepe Habló de Errorismo De Estado Yo confío De alguna manera Que Por lo menos Hay buena intención En un grupo En la cabeza Importante De Cambiemos Hace poco Había una película Que yo creo Que lo charlé Contigo Una película italiana Muy divertida Que se llama La Hora del Cambio Pasó Sin pena ni gloria Por los cines No entiendo por qué Primero porque era divertida Y segundo porque para mí Fue muy llamativo El concepto Es la historia De un pueblito De Sicilia Cuyo alcalde Era un corrupto Y hacía lo que quería Y daba los permisos A los amigos Y sacaba Redito Por varios lados Por no hacer bien las cosas Por supuesto El estacionamiento Era en cualquier lado Sacaban la basura A cualquier hora Los municipales No trabajaban Etcétera Etcétera Italia Italia Mucha reminiscencia En un momento dado La gente se cansa De que no cumpla Con algunas promesas Que había hecho Hay elecciones Y quién gana El maestro El maestro Es sencillo Un tipo que no tenía Ningún antecedente político Pero un tipo reconocido Como un buen tipo Como un tipo honesto Y él es el que De alguna manera Gana la elección Esa noche En el pueblo En la alcaldía Todo el mundo vivándolo Hablando de él Ahí está un personaje Fantástico Que es el cuñado Que aparece con una remera Que dice cuñato Que era un chanta Que antes estaba Con el alcalde anterior Y ahora estaba con este Y el primer día Que empieza a tomar medidas Empiezan los problemas ¿Por qué? Los empleados públicos No trabajaban Tomaban café En el bar del vecino De enfrente Al obligarlos A salir a trabajar Se quedaba sin parroquiano Y así sucesivamente Y en un momento dado La gente ya no lo tolera tanto Y te imaginarás El final de la película Que no lo voy a contar Pero te imaginas Cómo termina la película Con lo cual Uno dice Estamos preparados Como países Para tender a corrupción cero De tender a cosas Que no correspondan Espadón Espadón el otro día Dijo sorprendido En una entrevista En la política online Funcionamos bien Sin corrupción Esa es la pregunta Eso voy Dijo Ah Dice Obvio que cambiamos Antes te pedían El 30% de COIMA Ahora te pedían El 3% Y te dan boleto Está grabado Está grabado Lo dijo Lo que quiere decir Es esto En Argentina Los problemas Y dificultades Para conseguir Cualquier cosa Los vericuetos Los pasos burocráticos No son casualidades Son causalidades Porque todo el mundo Te trata de poner Un peaje La corrupción Es un efecto No es una causa Sí, sin duda Te convierte luego en causa Es el efecto De una intencionalidad De muchos De sacar una ventajita Del otro Y entonces Vamos a vivir honestos Vamos a hacer esto No No porque cuesta muchísimo Vos fijate Lo que están llorando Los muchachos kirchneristas Porque perdieron la teta Que le daba el dinero Fijate los periodistas Sí, sí Sin duda Hablan de censura De que los persiguen De que los victimizan De que ellos no pueden vivir Que hay que hacer Un golpe inmediato Para que ellos vuelvan a ganar 100 lucas 150 lucas mensuales Haciendo un programa de televisión Hablando mal de los demás Entonces la pregunta es ¿Este país resiste? No, no resiste Porque cuando otro Es 50% De la economía en negro Implica Que 50% De la gente De los empresarios De los empleados No pueden vivir pagando Una tasa impositiva Tan alta como tenemos En este país Sí, señor Entonces Y un costo laboral Altísimo Bueno, entonces Lo que vos tenés Justamente es esto En Argentina El macrismo El macrismo Se ha puesto como meta Una sola cosa Volver A este país A la normalidad Ellos creen Que poniendo Todo normal El país vuela Ya mucho pedido El problema es que El problema es que No están dando La bataza cultural Porque la anormalidad Argentina No es institucional Es cultural A mí me gustó mucho Lo que dijo anoche Esteban Bullrich Cuando Habló cinco minutos Y él dijo No le pidas más No, no, está bien Pero él dijo Que él se iba a ocupar Mucho del tema de educación Porque es un tema Que este país Viene de raigambre Pero tenemos que cambiar Los programas Lamentablemente Tenemos que entrar A mejor calidad Pero no hablo de educación Solamente desde el punto De vista técnico Sino desde el punto De vista cultural De la educación No, sin ninguna duda Cuando el gobierno Habla de aprobar Las pruebas PISA Es el proyecto Más maravilloso Este país se hizo grande No por la exportación De cueros En la generación Del 80 Sino porque hubo Alguien decidido Una generación Decidida De tener instituciones Serias Luego de una época De caudillismos De muchas décadas Y lo segundo Fue que hubo un tipo Que decidió tener educación Sí señor Domingo Faustino Y la educación Que nos dio En su valor y estructura Domingo Faustino Serviento Duraron 70 años En la República Argentina A partir de ahí Empezaron a destruirla Y el país Siguió otros 70 años más Ahora te cuento algo Que esto me está pasando A mí Como empresario Nosotros necesitamos Estamos Habilitando Un nuevo geriátrico Que cumple Absolutamente El 100% De los Pedidos Que genera El gobierno De la ciudad Para habilitar Este tipo De entidades Absolutamente Todo Obviamente Siempre que vienen Encuentran algo De esto ya llevamos 6 meses Esperando la habilitación Y lo último Te vas a reír Dijeron que El geriátrico Necesita Un lavadero Porque sin lavadero Nos habilitan Solamente 35 camas Del otro modo Nos habilitan Las 50 camas Que tienen Entonces decidimos Hacer un lavadero Cuando viene el final De la inspección Nos dicen Faltan 10 centímetros Yo le digo ¿Para qué faltan 10 centímetros? Para que el lavadero Sea necesario Para la habilitación Digo ¿10 centímetros De dónde falta? Por 10 centímetros Me están frenando Una habilitación ¿Qué significa? Gente que se atienda Que ingrese Que pague Impuestos que se paguen 30 puestos de trabajo mínimo Y 50 jubilados Mayores de edad Bien atendidos Impuestos que se pagan En un país Se generan fuentes de trabajo Y todo eso por 10 centímetros No No son 10 centímetros No, ya sé que no son 10 centímetros Y ese es el gran problema De Argentina Nos estamos yendo Son las 19 horas y 56 minutos En la República Argentina Esperemos que tener una pauta larga Porque acá me está echando El señor Martín de Estefano Que seguramente Tiene alguna Cosa para hacer Con salir con alguna suripanda Como dice Alejandro Maglione Espero que sea bonito La suripanda Gracias señor productor El señor operador Fue Gerardo Subirana Quien hoy recibió Un excelente diagnóstico De mi persona Y en cualquier momento Me saca del aire Gracias Willy Nervi Gracias por estar conmigo A mi lado Un placer Claudito Quien estuvo en la conducción A cargo fue el señor Claudio Charrutini Domingo Esperanza Fernando Meiter Estuvieron desde afuera Esto es Política en el Business Programa número 155 De Claudio de Estefano Chau Hasta el jueves Por décimo año consecutivo Ford realizó su competencia nacional De habilidades técnicas Y de servicio Y de servicio al cliente Y de servicio al cliente Las pruebas Se llevaron a cabo Sobre un Focus Titanium 2.0 Y se entregaron Y se entregaron como premios principales En todo el mundo De Chim Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Cuando elegís un Fiat Fertil Vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral De primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede ver destino No sé Es algo maravilloso Porque es un encuentro Donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar es volverlo Parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción Entrando a Buenos Aires punto goc.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios De la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones De vinos y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Llegas a tu casa Universidades El banco Apoya a la educación superior Pública y privada La pertenencia a tu casa La pertenencia a tu casa La pertenencia a tu casa